El sector del comercio dice tener pérdidas millonarias. Les voy a decir una riqueza de hoy. Lo peor de los deseos es que se pueden hacer realidad. Nadie puede decir que no gozamos la vida y la muerte. Somos un país que goza. Han sido el sector más fuerte del país. Lo que sí debe haber es un justificativo. Jódete. Jódete.